María Fernanda Cobal siguió furiosa por la encuesta que favorece a Miguel Uribe Turbay. Esto es injusto. La senadora Cobal abordó la preocupación por la propagación de datos sensibles en plataformas digitales y siguió dándole palo a Uribe Turbay por una aparente favorabilidad en la intención de voto electoral para las elecciones de 2026. En medio de un ambiente político altamente polarizado en Colombia se ha desatado una controversia sobre la aprehabilidad de la encuesta, específicamente las realizadas por INVAMER. Según declaraciones de María Fernanda recogidas por el programa 6AM de Caracol Radio, hay preocupaciones en torno a la supuesta falta de congruencia de estos sondeos. Claro que tengo dudas sobre la encuesta. Si usted revisa el histórico INVAMER, sabe que esta encuesta es completamente incongruente. Apelmó la congresista reflejando el escepticismo que rodea a estos instrumentos de medición pública. En el centro de la polémica está el Centro Democrático cuya base de apoyo parece haber sido calculada de manera imprecisa por las encuestas recientes. Una figura mencionada en los reportes de los medios expresó su frustración por la publicación de resultados supuestamente Romance, planteando que se aplicó la encuesta a un reducido grupo de personas. Dicen que se aplicó en 270 personas. No es una encuesta seria. El tema no es nuevo en el panorama político. Se asemeja a la situación vivida en los Estados Unidos durante las disputas electorales entre demócratas y republicanos, donde la precisión de las encuestas fue cuestionada abiertamente. Los avances en inteligencia artificial han sido señalados como herramientas potencialmente más fiables para medir la opinión pública. Ni son tan costosas ni son tan tendenciosas, según se mencionó en los informes revisados. El problema de la supuesta manipulación informativa se centra en los métodos empleados para divulgar datos que, según algunas voces, no interpretan la realidad del apoyo electoral. Usted cambia la percepción y eso no está listo, reportó un medio acerca de una declaración que advierte en los peligros de difundir información errónea. Asimismo, se destacó que los conflictos intrapartidarios podrían favorecer a la oposición. Esta campaña va a ser entre el petrismo y el antipetrista, que es un jugador de alto nivel, según dijo Cabal en diálogos con Caracol Radio. Otro aspecto agravante para esta crisis de confianza es el uso individuo de las bases de datos del partido para encuestas cuestionadas. Una fuente confiable señaló que dichas prácticas generan más confusión entre los miembros y simpatizantes. No la publiqué usando las bases de datos del partido porque está generando confusión, cita un medio en sus reportes. En este contexto, la figura de Juan Manuel Santos y sus alianzas estratégicas aparecen como un factor que podría desestabilizar a la derecha colombiana. Nos va a llenar de candidatos para confundir obviamente a la centro derecha, indicó un informe basado en entrevistas con líderes partidistas. Por último, el origen de los fondos para estas encuestas también ha suscitado sospechas. Se sugirió en los medios que intereses empresariales podrían estar influyendo en las prácticas de algunas encuestadoras a favor de candidatos específicos, aunque estas imputaciones aún requieren mayor evidencia para ser confirmadas. Preocupaciones internas antes del foro de precandidatos en el Centro Democrático Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal ha propuesto una estrategia para las próximas elecciones al Congreso como respuesta a la controversia dentro del partido Centro Democrático, tras la publicación de una encuesta que posiciona al senador Miguel Uribe como el favorito para las elecciones presidenciales de 2026. Durante una entrevista en el programa Vicky Semana Cabal discutió la situación actual del partido y en este contexto, la senadora propuso que si las listas para Senado son cerradas, los candidatos presidenciales podrían postularse con mayor facilidad. Sin embargo, advirtió que si las listas son abiertas, surgirían complicaciones. Según la senadora, en una lista abierta, los candidatos presidenciales podrían entrar en conflicto con los senadores de las regiones que visitan durante sus campañas, compitiendo con ventajas sobre los aspirantes al Senado en esas áreas. La discusión sobre las listas cerradas o abiertas es crucial para el Centro Democrático, ya que afecta directamente la dinámica de las campañas y la cohesión interna del partido. Cabal enfatizó que una lista cerrada simplificaría el proceso, permitiendo que los votantes elijan directamente al partido en un lugar de a candidatos individuales, lo que podría reducir las tensiones internas. Otro punto de controversia es la eficacia de las encuestas como método de selección interna. Mientras Uribe es partidario utilizar encuestas, Cabal y otros miembros cuestiona su viabilidad. A un sistema de encuestas no me le mido, afirmó Cabal, refiriéndose a experiencias pasadas donde los resultados no coincidieron con la realidad. El diálogo con Semana. La tensión se refleja en la relación entre los precandidatos. Cabal mencionó desconocer cualquier intento directo por parte de Miguel Uribe de aflarar la situación a miembros del partido, lo que agrava el clima de desconfianza entre ellos. Además, Semana informó que Paloma Valencia también participó en las discusiones internas sobre este tema. El desafío del Centro Democrático radica en cómo enfrentar y resolver estas diferencias. Esto es natural que pase, señaló Cabal la Semana, refiriéndose a las divisiones internas. La senadora también sugirió que Uribe evalúe las recomendaciones de su equipo, enfatizando la necesidad de corregir errores antes de que erosionen más la confianza del público. Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe ha llamado a los precandidatos a llegar a un acuerdo, según reportó Semana. Sin embargo, tanto Cabal como Valencia han sido críticas en sus declaraciones públicas, indicando que el camino hacia la unidad está lleno de retos por resolver. En resumen, este episodio dentro del Centro Democrático refleja las tensiones políticas típicas en tiempos de campaña, pero también destaca la importancia de mantener la integridad y la confianza dentro de los partidos políticos. Cabal resumió la inquietud básica. Sin reglas del juego claras, esto no puede seguir así, alertando sobre las consecuencias de no establecer un proceso transparente. Este conflicto no solo marcó una etapa de fricción interna, sino que también plantea preguntas respecto al impacto de estas divisiones en la capacidad del Centro Democrático para presentar un frente unido contra la oposición política. Gracias por ver el video.